La idea de la justicia es conseguirlo más y más de date Baja, traje, el terribos de Dante Fumando con queridos drogantes Digo Largo en aviones Fumando, fumando, fumando Ven a para vacinar Tengo lo que necesita Sé que tu cuerpo grita Que a la cama se te seme, mamita No se sienta de nariz No se llaman Quiero que se hacía La de Largo en Oh no, no, no A mí la verdad lo da Una noche no va a durar Y cuando van a dominar Que las espaldas son abrigo de izquierda Se hizo más tembarte Bacha para entrarte Esto va a brillarte Con mi canción robarte Tomando una marimba A la nube se quemaste Y se volaron Y se vamos hasta ahora Entonces se hizo más tembarte Bacha para entrarte Esto va a brillarte Con mi canción robarte Tomando una marimba A la nube se quemaste Que no se quemaste Dice, dice Ay, canso de retón Se caen a los Me pide por la noche Que le cante mi canción Muestro una corjeta Es pista y directa Y me gusta bailar Igual tú no eres mi show Me gustan los colores Y la cosa que la soy mirada Se comía radio Que no hay que quiera Sáquenla Me gusta mucho el que Me gusta el sentido Intentador La vioza ropa Dice Ocheiza A mi posta Te gusta Si chasera O que te gusta Ponte arriba tuyo Mami Yo te mando fruta Lo disfruta Yo tengo lo que te gusta Tengo un asiento Para llevar Y mami Ponte fruta Si yo sé lo que te gusta Y con la mano bien arriba Toda la gente Que viene a pasar ahí En la derecha A ver Cuéntame la música Liste Cuéntame la música La Barbería La están pasando bien Gente La están pasando bien Muy fuerte el aplauso Para todos ustedes Ojalá que la estén pasando Y bueno Seguimos con el show Esto es La Barbería Perro Correcida empieza Y con la mano bien arriba Hacemos palma Dale Miki Y esto es así Para todos los que se preguntan ¿Qué mierda somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde venimos? ¿A dónde vamos? Musicalmente Nos vamos a expresar En una canción Somos La Barbería Gastones Atiquieta Argo este producer Bien Yo también Y yo también Yo también Eso quiere Eso quiere Eso quiere Esto quiere ¡Gracias! 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 Y bueno, esto es la barbería. ¡Arriba, casero! Espero que les haya gustado. ¡Arriba! ¡Un aplauso para todos los presentes! ¡Fuerte, fuerte, fuerte un aplauso que esto recién comienza! ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos, que esto recién comienza! ¡Esto es una fiesta, gente! ¡Vamos a pasar la viola! ¡Mandale nomás! ¡Me voy con tu hermano! ¡Chach! ¡No sé cómo! ¡Esto es un romántico sin sentimientos! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡Yo tampoco! ¿Alguien sabe cómo? ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡Para, para! ¡Yo sí sé cómo! ¡Eh! ¡Díselo! ¡Eh! ¡No sé cómo! 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 Gracias.